¡Permiso señora Presidenta de la República para dar inicio a la ceremonia! ¡Permiso señora Presidenta de la República para dar inicio a la ceremonia! ¡Permiso señora Presidenta de la República! ¡Permiso señora Presidenta de la República para dar inicio a la ceremonia! ¡Permiso! 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 carrera y a la patria. Este es el inicio de una nueva etapa en sus vidas en la que llevarán con orgullo el legado de nuestros héroes nacionales. Ustedes jóvenes oficiales del ejército peruano que integran la centésima trigésima promoción llevan el nombre del teniente Alejandro Acevedo Dulanto, oficial que se inmoló en cumplimiento de su sagrada misión en defensa de nuestra soberanía nacional. Quiero decirle a ustedes, jóvenes oficiales, que Alejandro Acevedo Dulanto debe servirnos como ejemplo y guía, pues él y sus 20 subordinados sacrificaron sus vidas defendiendo el puesto de vigilancia Guayabal en Madre de Dios a la invasión boliviana. Damas y caballeros, oficiales del ejército peruano, próximamente se incorporarán a las diferentes unidades de su institución para servir y defender a nuestra querida patria. Quiero recordarles que cuando un oficial se gradúa significa que un peruano se pone a disposición y al servicio de su nación para defenderla con valor, con patriotismo y heroísmo, para trabajar incansablemente en su desarrollo y para servirla con altruismo. ustedes se enfrentan a un gran reto. Habrán muchos momentos buenos en el camino, pero también habrán muchos obstáculos. Lo importante es nunca perder la fe. Los problemas tienen solución si se enfrentan con fortaleza, con valor, con honor, con unión, honestidad y dignidad. Y eso es lo que hacemos los peruanos, enfrentar los problemas. Hemos avanzado mucho en la prevención de los daños que pueda causar el fenómeno del niño. Somos el gobierno que más ha invertido en la prevención en la historia del país. De la mano de nuestro ejército glorioso, hemos limpiado y descolmatado ríos, reforzando defensas ribereñas y se intervino en quebradas para reducir los desbordes y los huaicos. Por primera vez, contamos con tecnología, maquinaria y equipos para ayudar a que nuestra población pueda recuperarse rápidamente en caso de que se vea afectada por los embates de la naturaleza. Y vamos a continuar con este esfuerzo. Para el año 2024, hemos destinado más de 8.600 millones de soles con la finalidad de fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, invirtiendo en su infraestructura, equipamiento y vehículos. Esta es una carrera de largo aliento, una carrera en la cual se les exige profesionalismo y liderazgo. Sigan todos ustedes el ejemplo de las insignias figuras del coronel don Francisco Bolognesi, del Mariscal Andrés Avelino Cáceres y de otros grandes patriotas que lucharon y entregaron sus vidas en defensa de los intereses sagrados de la patria. Sigamos trabajando juntos con el mejor de los esfuerzos y con el ejemplo de nuestros héroes. ¡Acompáñenme con un Viva! ¡Viva la Escuela Militar de Chorrillos! ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Que viva nuestro querido Perú! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva el Ejército del Perú! 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 ¡ ¡Permiso, señora Presidenta de la República! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Suscríbete al canal!